Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras, entonces vamos a repasar juntos la historia de Jonathan Acosta. Johnny ingresó a la fundación Pupi a sus cinco anitos. Junto con la fundación fue creciendo. Empezó la primaria, conoció el mar, probó instrumentos, aprendió a usar la compu, festejó sus cumples, estuvo en la colonia de vacaciones y en las innumerables excursiones. Creció y terminó su camino dentro de nuestro proyecto Una Alternativa de Vida, egresando en el año 2009. Hasta aquí una historia como tantas otras de los niños de nuestra fundación, pero acá comienza nuestra alegría más grande. Johnny decidió seguir, se presentó en la fundación y se ofreció como voluntario. En el 2010 fue como coordinador de los más chiquitos a Córdoba y de a poco se fue convirtiendo en un pequeño líder dentro de nuestra fundación. Si prestaron atención, Johnny aparece en la foto del primer partido solidario que realizamos en la cancha de Banfield allá por el 2002. En el 2010, Johnny jugó el clásico partido de fin de año y levantó la copa junto a Javier y varias estrellas. Casualmente, el mejor año futbolístico de Javier también era un gran año para la fundación Pupi. Varios de nosotros sentía que esa era la mejor copa. Johnny, nuestro campeón que nos llena de orgullo y gracias a su historia nos da más ganas de seguir trabajando. Cuando en el 2001 nos tocaba presentar nuestra fundación en Italia, nuestro lema con Javier era que no podemos cambiar la realidad, pero si logramos cambiar la vida de un solo chico, tan solo uno, nosotros sentiremos que el trabajo no fue en mano. Y hoy, 11 años después, podemos confirmar que no lo fue. Hola a todos. Como pueden ver en la foto, yo ingresé a la fundación con tan solo 5 años y gracias a la fundación pude conocer muchos lugares, como Córdoba, la playa y conocer lo que es el deporte. Hoy soy voluntario porque quiero que otros chicos tengan las oportunidades que yo tuve. Y quería aprovechar para agradecer a la fundación, todo lo que trabaja en día a día. Y a ustedes, que con su ayuda nos comprometemos a seguir ayudando y especialmente a Javier, que hizo que la fundación exista. Saludos y gracias.